Con gusto y alegría, nuestra hermana Gladys cantando para la honra y gloria de Dios Vamos a deleitarnos con sus hermosas alabanzas, y a su nombre, y a su nombre, cantamos con gusto y alegría Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Ya no recordaré la vida que pasé, y a su nombre, ya no recordaré la vida que pasé, y a su nombre, ya no tendremos memoria de nada Dime lo que pasamos, dime lo que suprimos Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adelante familia, adelante hermanos amados En algún momento ya no tendremos memoria de nada Ya no nos recordaremos de lo que sufrimos Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras Adiós, te junto aquí, un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser Ya no recordaremos la vida que pasare Ya no recordaremos la vida que pasare Y te junto al mes bañado, no me va a ser veras Un día le diré, porque en el mes bañado, no me va a ser veras ¡Aleluya! Vale la pena ya, sufrir poco aquí Que a lo poco he sido fiel, a lo mucho te podrás Vale la pena ya, sufrir poco aquí Que a lo poco he sido fiel, a lo mucho te podrás Le pido a mi Señor, que me ayudes a cantar No pierdes la oración, serás yo a mi Dios Por eso le cantamos con gozo y alegría Le pido a mi Señor, que me ayudes a cantar No pierdes la oración, serás yo a mi Dios Y a su nombre, y a su nombre Mi salvador, como mi guiador Porque para otra vez, ya tarde puede ser Como mi salvador, como mi guiador Porque para otra vez, ya tarde puede ser Todo se acaba y todo se termina Vale la pena ya, sufrir poco aquí Que a lo poco he sido fiel, a lo mucho te podrás Le pido a mi Dios Y a Dios, no es la pena sufrir aquí No vale la pena llorar aquí No solamente te pido al Señor, que sea perseverante Porque pronto nos vamos, iglesia amada No somos de este mundo Somos del cielo Y para ir a preparar una morada para nosotros Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¡No es la que alabas! ¡No es la que vives! 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 ¡Ya es tu nombre! ¡No es la que vives! En cantarles con gozo y alegría ¡No es la que vives! Llega el momento para ayer y no soy el Señor Seré en el día y a la noche, este mundo yo dejaré Y que su grito compra valentos para ir con su alma en soñar Con que hay gozo y alegría y la muerte jamás habrá Con que hay gozo y alegría y la muerte jamás habrá Hermanos míos, si somos fieles, amigas y no nos vamos a ver La promesa del Señor es llevarnos Con que hay gozo y alegría y la muerte jamás habrá Con que hay gozo y alegría Con que hay gozo y alegría y la muerte jamás habrá Comiendo con sinceridad de corazón En ese afán debemos estar ocupados En ese servicio debemos estar y deslamadas que hay virgen estaLY y la muerte jamás habrá Porque pronto nos sumamos por la morada de queremos ¡Cantamos con gozo y alegría! Llega el día y en el momento para ayer en la voz Reñiga el señor Llega el día y llega el momento No sabemos la hora y el día Después lo dejaremos Llega el día y llega el momento Para irnos a ganar Por el día y estaré en la noche Después lo dejaremos Por el día y estaré en la noche Después lo dejaremos No sabemos la hora Si llega el día y estaré en la noche No habrá boletos Para irnos al más allá Más que hay gusto y alegría Y la muerte jamás habrá Más que hay gusto y alegría Y la muerte jamás habrá Más que hay gusto y alegría Para irnos al más allá Más que hay gusto y alegría Y la muerte jamás habrá Más que hay gusto y alegría Y la muerte jamás habrá Más que hay gusto y alegría Más que hay gusto y alegría En armonía, no hablaremos de nuestro adiós. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! En armonía, no hablaremos de nuestro adiós. En el cielo, nos vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cantamos! En armonía, no hablaremos de nuestro adiós. ¡Cantamos! ¡Cantamos! En armonía, no hablaremos de nuestro adiós. ¡Aleluya, gloria! ¡No te quieres, no te detengas! ¡Aplaude a Jesús! ¡Al rey de nuestra vida! ¡A Él será toda alabanza y toda gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria, Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria, Dios! ¡Alábale con gusto y alegría! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría de estar en armonía! ¡Bendiciéndole, cantando el nombre de Jesús! ¡Qué alegría de estar en armonía!